Faltan escasamente 5 meses para que se termine el periodo presidencial del presidente López Obrador y aún así el presidente sigue trabajando 16 horas al día. Ante esto, últimamente hemos estado viendo que están llegando muchos reporteros de las televisoras estadounidenses a las conferencias mañaneras del presidente Obrador. Al ser una temporada electoral, la mayoría de ellos vienen a confrontar al presidente, pero todos salen callados o con boca abierta con los datos que presenta el presidente ante cualquier cuestionamiento y esto incomoda a los reporteros gringos ya que no pueden calumniarlo. Hoy en la conferencia de prensa llegó desde Estados Unidos una reportera de la agencia de noticias Bloomberg, con sede en Nueva York. El presidente de México, sin miedo a responder todas sus preguntas, nuevamente calla a estos enviados que buscan el momento para que el gobierno de México quede mal ante el pueblo mexicano. Como hemos visto, el presidente López Obrador es un hombre que tiene mucha experiencia en la política, por eso mismo se considera como uno de los mejores presidentes del mundo y con un nivel muy alto de aceptación en México. Ahora veamos cómo se da este diálogo entre la reportera gringa y el presidente de México. Buenos días, presidente. Gracias por el espacio. Mi nombre es Andrea Navarro. Soy corresponsal de la agencia de noticias Bloomberg News. En Bloomberg hicimos una investigación detallada basada en los datos de su propio gobierno, los datos de la cuenta pública. Estos datos muestran que durante su sexenio, el presupuesto de las Fuerzas Armadas ha crecido en 150%. Encima de este incremento, las secretarías de Defensa y de Marina han registrado un sobre ejercicio de 20% por casi 200 mil millones de pesos. Esto en el contexto de la austeridad republicana que ha caracterizado al resto de su administración. Una gran parte de estos recursos se ha ido a obras que usted ha designado como prioritarias, Tren Maya, Tren Interoceánico, Aeropuerto Felipe Ángeles o el Puerto de Tulum. Presidente, estos números se contrastan con los resultados que también su propio gobierno reporten homicidios dolosos. Hasta ahora van más de 170 mil, que son 34 mil más que en el sexenio de Enrique Peña Nieto y 67 mil más que en el sexenio de Felipe Calderón. Con estos resultados, ¿usted considera que ha sido la mejor idea seguir priorizando obras de infraestructura a la seguridad de los ciudadanos? Gracias. Bueno, mira, aquí explico eso y lo he dicho muchas veces. En general, la diferencia de nosotros con los neoliberales o neoporfiristas es que nosotros tenemos una fórmula que ellos no aplican, que es completamente opuesta a lo que ellos llevan a la práctica. Nosotros sostenemos y se lleva a la práctica el que no se permita la corrupción. Es sencillo, es una fórmula sencilla. ¿Pero eso cómo afecta a los homicidios dolosos? Entonces, si no hay corrupción y no hay derroche en el gobierno, porque si no hay corrupción ahorramos. Ya no hablemos de cuestiones morales, nada más imagínate cuánto nos ahorramos por no permitir la corrupción. Yo calculo que más de dos billones de pesos nos hemos ahorrado. por no permitir la corrupción, porque era muchísimo lo que se robaba, más de lo que imaginamos. Aquí hay una relación, un listado de algunos casos de corrupción. Entonces, eso nos ha permitido liberar fondos para el desarrollo. Siempre sostuve, la corrupción no sólo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque es una fuente de financiamiento para el desarrollo. Esa es una parte. Los neoliberales no creen en eso. En los 36 años de política neoliberal que se aplicó en México, y te invito a que lo analices, no se mencionaba la palabra corrupción, ni siquiera se mencionaba. Y era el principal problema de México. Para que veas el pacto de silencio, este que estamos hablando, de la oligarquía que se dedicaba a saquear, traficantes de influencia, gobernantes al servicio de la mafia, del poder, intelectuales orgánicos, legalizando, legitimando la corrupción, todo, todo, todo. Como en el porfiriato, que existían los científicos, o sea, toda una estructura de poder, de la élite. Entonces, eso nos permitió tener fondos, liberar mucho dinero. Bueno, la señora Casá y los abajos firmantes no estaban de acuerdo en las pensiones a los adultos mayores. Lo puedo garantizar, aunque ahora digan lo contrario. Para ellos eso es populismo, paternalismo. Pero esos fondos se han ido a financiar estas obras. Ahora voy, voy por parte. Entonces, ahí hemos ahorrado. Primero vamos de dónde sale el dinero, de no permitir la corrupción. Lo segundo, la austeridad republicana. Imagínate que los expresidentes de México cobraban, en lo general, cinco millones de pesos mensuales de pensión. Cinco millones de pesos mensuales de pensión, los expresidentes. Pues, ellos están también molestos, ¿no? Ay, no les gustaba la pensión al adulto mayor. Estamos hablando del doble discurso, de la doble moral, de toda esta hipocresía. ¿Cuántos cuidaban al presidente? Aquí no podríamos estar hablando ustedes. Ahí. Yo no puedo ir allá donde están ustedes y sentarme. Y no traigo guardaespaldas. ¿Cuántos cuidaban al presidente? Es que todo eso ya se olvidó. Ocho mil elementos. Del estado mayor presidencial. Que desapareció. Bueno, aviones de lujo, helicópteros de lujo, todo eso se vendió. aviones. El avión presidencial son dos hospitales. Y puedes constatarlo. Se están construyendo. Uno en Tuxtepec, Oaxaca, en los límites de Oaxaca con Veracruz, en la cuenca del Papaloapo. Y otro en la montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres de México. Ese es el avión presidencial. Dos grandes hospitales. Ah, construidos por los ingenieros militares. Como muchas obras. Como muchas otras. Entonces, todo eso nos ha permitido ahorrar tanto el combate a la corrupción como hacer un gobierno austero. Porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ya estoy terminando. Ya estamos por concluir el gobierno. Y no se ha comprado un vehículo nuevo para funcionar. Como le damos mantenimiento a nuestros carros, ahí van, a veces se quedan ahí, pero todavía funcionan. Y muchas cosas, muchos, muchos, muchos ahorros. Imagínate que había oficinas de México que se llamaban ProMéxico, supuestamente para promover a México en el extranjero. En las principales ciudades del mundo, habiendo embajadas. Quienes trabajaban ahí, no todos, pero la mayoría, puros recomendados. Pura gente vinculada a los funcionarios públicos. ¿Cuánto nos costaba eso? Muchísimo. Había un fideicomiso que se conformaba de un impuesto especial que se cobra a viajeros, a turistas que vienen a México. Y ese dinero, como ocho mil millones, ahora es un poco más, se destinaba supuestamente a promover el turismo. No promovían nada. Usaban el dinero para pagar los convenios de publicidad con la prensa y medios de información. Y se robaban una buena cantidad de ese dinero. Y así yo gano la mitad de lo que ganaba el licenciado Peña Nieto. No hay seguro médico especial. Antes los funcionarios se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario. Tenían una caja de ahorro, así como la de los ministros de la Corte, que tienen un fideicomiso, creo que de 20 mil millones de pesos, así en el Ejecutivo. Y eso habría que revisar qué pasó con los anteriores funcionarios públicos, incluso expresidentes. Porque si yo gano 130 mil pesos mensuales, aporto 10%, así era antes, 13 mil. Y el gobierno, con el presupuesto, dinero del pueblo, aportaba otros 13 mil, de modo que yo ahorraba 26 mil. Al término, ahora que ya me voy a ir a finales de septiembre, pues me iba yo a llevar todo eso. Pero esos son incentivos a los trabajadores que se dan en muchos lugares, ¿no?, para ahorrar. Aquí, para que te quede claro, los sueldos de los altos funcionarios públicos en México eran de los más altos del mundo. Y ya, haz la investigación todo. No estoy hablando de los de abajo, estoy hablando de los de arriba. Entonces, todo eso nos da dinero y no tenemos necesidad de endeudar excesivamente al país o pedir deuda adicional a pesar de que enfrentamos la caída de la economía por la pandemia. Fuimos de los países, también revísenlo, ¿qué menos crédito solicitó durante la pandemia? Revisen. No, sí, es verdad. Compárennos con Estados Unidos, con Canadá, con España, con Francia, con cualquier país. Segundo, aquí no ha habido gasolinazos como era antes y te lo puedo probar. Ahora, con Calderón, con el presidente Peña, aumentó la gasolina, aumentó el diésel, aumentó en términos reales el precio del gas, el precio de la luz con nosotros, ha caído. No hemos aumentado impuestos en términos reales. Y por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero, todo lo ahorrado nos ha alcanzado para impulsar el desarrollo de México. ¿Y qué hemos hecho? Te hablo de tres cosas, así en lo general. Uno, se atiende como nunca al pueblo, nunca se había llevado a cabo un programa de bienestar que le llegue casi al 90%, 90% de todos los hogares. Y el 10% que no recibe de manera directa este apoyo, se beneficia también. Porque hay empleo en México. En Estados Unidos, lo voy a repetir, tienen una tasa de desempleo de 3.9. Nosotros tenemos una tasa de desempleo de 2.3. Casi tenemos empleo pleno. Han aumentado los salarios más de 100% en términos reales. Y muchas otras cosas. Ha llegado inversión extranjera como nunca. Lo más importante de todo, se redujo la pobreza, se redujo la desigualdad. Eso es por un lado. Lo segundo, cuando llegamos, la inversión pública era de 500 mil millones. El año pasado fue un billón, el doble. Eso no sucedía. El sureste estaba en el abandono. Todo México. ¿Todo qué hacían? Entregaban concesiones para hacer autopistas de paga. Además de que pagabas impuesto, cuando necesitabas un servicio tenías que volver a pagar. Eso se terminó. Bueno, hemos hecho muchísimas obras, muchísimas obras públicas. Y esto nos ha ayudado a reactivar la economía y a crear muchos empleos. Porque hoy están trabajando con los ingenieros militares en el tramo de Escárcega a Tulum, que son como 500 kilómetros, hay 50 mil obreros hoy y miles de máquinas, terminando el Tren Maya. Bueno, muchísimas obras. Además, te voy a poner otro ejemplo porque esto no es conocido. En seis sexenios, y lo puedes buscar, seis sexenios, 36 años, los gobiernos anteriores hicieron 14 mil hectáreas de riego. En seis sexenios, 14 mil hectáreas de riego. Nosotros vamos a dejar más de 100 mil hectáreas de riego. Porque se habla del Tren Maya y del Istmo y de la refinería de Dos Bocas, que también en todo lo que tiene que ver con el sector energético, nunca. Bueno, llevaba más de 40 años sin construir una refinería en el país. Lo tercero, las Fuerzas Armadas, que es tu pregunta. Tienen cinco misiones y las cinco las están cumpliendo, como nunca. La primera, defender la soberanía de México. Eso no les cuesta mucho, no les ha costado mucho, porque México se ha ganado el respeto de todos los países del mundo. Y nuestro ejército es un ejército surgido del pueblo, no es un ejército de élite. Los generales de división del ejército no pertenecen a la oligarquía, vienen del pueblo. Son hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de comerciantes, de maestros, de profesionales, de militares. También para no estar pensando que el ejército mexicano es igual, que el ejército no puedo mencionar a otros países. Pero es distinto. Es cosa de darle seguimiento a la historia del ejército mexicano. Han tenido manchas, se han cometido errores. Pero fíjate en una cosa que no se dice. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente. Y esas manchas que tiene el ejército se han obtenido, las han agarrado, de decisiones ordenadas por los presidentes en turnos. Pero nosotros nunca hemos ordenado ni ordenaremos que se reprima al pueblo. Y el ejército no es represor del pueblo. Porque el soldado es pueblo uniformado. Además, se ha avanzado mucho para que se respeten derechos humanos, para que no se haga abuso en el uso de la fuerza. esas imágenes que se ven de otras partes golpeando. No puedo decir tampoco de dónde. Esas imágenes que últimamente aparecen. Así. Macaneando. Aquí no. Bueno, esa es la primera misión. La segunda misión es el cuidado de la seguridad interior, que antes se limitaba, en el caso de las Fuerzas Armadas, a cuidar las instalaciones estratégicas de Pemex, los aeropuertos, los puertos. y ahora se logró de que nos ayuden tanto Marina como la Secretaría de la Defensa en la tarea de seguridad pública, porque la Constitución se los impedía. de esas cosas que existían y que había que actualizar, porque ¿qué es lo que más nos preocupa a los mexicanos? La seguridad. La seguridad. ¿Y cómo lee los 170 mil homicidios dolosos en su sexenio? Porque si ahora te contesto eso, porque no había realmente una corporación legal encargada de la seguridad pública. La que había es la que creó o dirigió García Luna. ¿La Policía Federal? La Policía Federal que se echó a perder, se corrompió y por eso se creó la Guardia Nacional. Y esto nos ha ayudado muchísimo para atemperar el problema de la inseguridad y de la violencia. Por eso y por el trabajo coordinado, por no permitir la corrupción, por la perseverancia, porque yo todos los días recibo el parte, el reporte de lo sucedido en el país desde las seis de la mañana y conjuntamente tomamos decisiones. Algo que no sucede en ningún país del mundo que un presidente encabece a las seis de la mañana el Gabinete de Seguridad de lunes a viernes. todo eso ayuda, pero lo que ha ayudado más ha sido la política social, porque para los conservadores, los fachos, todo lo quieren resolver con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas y nosotros pensamos de otra forma, estamos atendiendo las causas y eso como estaba muy abandonado y era mucha la corrupción, era lo que impulsaba el que hubiesen muchos delitos y homicidios, mucha violencia. Entonces, como ahora todos los jóvenes, te doy otro dato, hay 12 millones de jóvenes con becas en el país, eso no sucede en otras partes, ni en Estados Unidos ni en ningún lado, proporcionalmente a la población. Tenemos un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro que ya va para 3 millones de jóvenes que se les da trabajo como aprendices, se les paga un salario mínimo durante un año. Ese programa ha significado una inversión que no gasto de 115 mil millones de pesos. ¿Sabes cuánto le destinaron a los jóvenes en los últimos cinco gobiernos en 30 años? 7 mil millones y nada más este programa, no el de las becas, que es otro tanto, este programa 115 mil millones de pesos. ¿Sabes qué hacían con los jóvenes? Los discriminaban, acuñaron la frase de ninis que ni estudian ni trabajan. Ah, de los firmantes y de los firmantes también del estudio de la pandemia que nunca hicieron nada por los jóvenes. Entonces, todo eso nos está ayudando a bajar los índices de violencia. Claro, es poco a poco porque venimos de una decadencia de una crisis mayúscula, extrema, nunca vista. Eso fue lo que causó la política neoliberal, la política del pillaje. ahora te voy a mostrar porque a eso vamos. ¿Por qué dices no baja? ¿O por qué ahora hay más violencia que antes? Te diría primero, no hay más violencia, hay más homicidios que todo el sexenio porque hay menos robos. que en los sexenios anteriores, hay menos secuestros que en los sexenios anteriores y delitos del orden federal menos. Donde nos ha costado más es en homicidios porque se crearon bandas y ¿cuándo crees ahí te lo dejo de tarea que se crearon las bandas que todavía enfrentamos durante el periodo neoliberal o neoporfirista las bandas más famosas no estoy hablando de las bandas musicales que esas son cultura que por cierto va a venir la banda MBS el 15 ¿eh? 15 de septiembre sí ya cuando lo dije aquí no habíamos hablado con ellos y les cuento la anécdota que buscaron al director y estaban en Las Vegas y cuando Alejandro le dijo es que el presidente les está invitando nada más que no se vayan a pasar que no vayan a cobrar mucho este sí 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 le dijo el este gerente conductor uno de ellos manager sí dijo sí 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 si tengo lleno el teléfono para que vean lo que es la mañanera que ya nos pidió el presidente que si queríamos tocar y sí claro claro que sí ya se concretó hay que no no nos vamos a rayar este es decir que van a a cobrar poco y son muchos los integrantes entonces ya desde ahora invitamos bueno de esas otras bandas las otras bandas se crearon en los gobiernos anteriores cuando se les permitía cuando la delincuencia manejaba la seguridad pública en el tiempo de Calderón se padeció de un narco estado imagínate que el secretario de seguridad pública era el principal protector de una de las bandas más famosas de la delincuencia que controlaban todo eso está documentado o sea no estoy aquí inventando nada entonces eso sí nos ha costado un poco más pero ahí vamos porque estamos atendiendo las causas y lo que queremos es que los jóvenes tengan otras opciones se les garantice el derecho al estudio el derecho al trabajo para que no los enganchen para que no se los lleven y esa es una labor que requiere de tiempo pero vamos avanzando y lo otro que es importante es no permitir que se asocie la autoridad con la delincuencia que siempre existe una frontera de un lado la delincuencia de otro lado la autoridad porque cuando es lo mismo como en el tiempo de Calderón que te hablaba de García Luna que esperanza por eso yo puedo resistir que a estos mismos conservadores corruptos mafiosos les molesta lo que estamos haciendo y dice a ver AMLO narcotraficante presidente narcotraficante y el New York están y traen las eminencias del periodismo en el mundo y toda una campaña en redes sociales como nunca se había visto y no pasa nada nada no presentan una prueba una una sola prueba me gustaría que la señora que acaba de escribir el libro que diga quién es su informante qué evidencias tiene ni modo que me van a dar un portafolio una maleta de dinero y no me van a grabar o dicen que hablé por teléfono con no sé quién durante tanto tiempo y quién no graban si lo que sobran son las golondrinas en el alambre ni respetan hierarquías pero entonces nos ha costado pero mira te vamos a mostrar pero antes de eso esa es la tercera la segunda misión la tercera es que las fuerzas armadas ayuden en el desarrollo social nos han ayudado muchísimo hablado yo de lo de las vacunas de cómo imagínate distribuir por todo México hasta en las comunidades más apartadas más de 200 millones de dosis de vacunas pues solo con una logística de las fuerzas armadas Marina nos ha ayudado a desasolvar los ríos Marina nos resolvió el problema del sargazo en el Caribe mexicano en Cancún y en la Riviera Maya en lo social muy bien la cuarta misión contribuir al desarrollo del México está escrito es la cuarta misión bueno nos han ayudado a construir dos aeropuertos dos aeropuertos el aeropuerto Felipe Ángeles el aeropuerto de Tulum nos están ayudando a terminar un distrito de riego en Nayarit Alejandro Gascon un mercado para más de 40 mil hectáreas ingenieros militares nos ayudaron a construir dos mil setecientas cincuenta sucursales del Banco del Bienestar porque nosotros dispersamos este año vamos a estar dispersando en promedio como ochocientos mil millones millones de pesos en las sucursales del Banco del Bienestar que son las que están en las zonas más apartadas de México es el banco que tiene más sucursales en todo el país imagínate lo que es construir dos mil setecientas cincuenta sucursales ¿quiénes los ingenieros militares? si te digo el precio cinco ocho cuando muchos diez millones de pesos cada sucursal equipadas con internet con todos los servicios ¿cuánto nos hubiese costado hacerlas con los contratistas corruptos? no estoy hablando de constructores que es distinto es como hablar de empresario y de traficante de influencia una cosa es el empresario y otra cosa es el traficante de influencia ¿cuánto nos hubiese costado cuando las hubiésemos terminado? bueno para la Guardia Nacional han construido los ingenieros militares más de 300 cuarteles de en terrenos de 10 mil metros cuadrados para 120 elementos con cocina comedor con aulas para la capacitación con dormitorios para mujeres para hombres con espacios para el deporte más de 300 porque cuando existía la Policía Federal los mandaban a campamentos a la interperie o a hoteles ¿qué otra cosa han hecho los ingenieros militares estamos construyendo como 10 grandes hospitales públicos para la gente más pobre nada más ve a Mérida y revisa la construcción del nuevo hospital Orán estamos hablando de una inversión de alrededor de 4 mil millones de pesos para cerca de 400 camas te hablé de dos de los del avión también los están haciendo ellos están haciendo uno aquí en Iztapalapa muy grande están haciendo otro muy grande en Puebla y así nos ayudan mucho entonces por eso el crecimiento de su presupuesto pero me falta la quinta misión auxiliar a la población en casos de desastre nada más voy a ponerte un caso un ejemplo la forma en que ayudamos a la gente damnificada de Acapulco y de Coyuca de Benítez eso no lo hacen en ninguna parte del mundo se le dio apoyo de manera directa para la autoconstrucción de sus viviendas a cerca de 280 mil familias 280 mil familias también apoyos a pequeños negocios se les entregó ya tienen en un tiempo récord porque no es fácil esto se les entregó ya un paquete de enseres que incluye electrodomésticos tuvimos que comprar electrodomésticos en Asia se portaron muy bien los del gobierno de China popular les agradecemos también los de Corea del Sur y la industria nacional pero piensa en 250 mil estufas 250 mil refrigeradores y así 250 mil camas un paquete para toda la gente nunca faltó la comida se movilizaron 10 mil elementos de la Guardia Nacional y estamos construyendo en Acapulco más de 20 cuarteles para la Guardia Nacional los 10 mil elementos se van a quedar para la protección de Acapulco es parte del plan integral de recuperación eso en cuanto al apoyo a damnificados la aplicación del plan marina en el caso de la Secretaría de Marina y el plan de N3 en el caso de la Secretaría de la Defensa son las cinco misiones entonces si no fuese por ellos no hubiésemos avanzado tanto o sea a mí como presidente me han apoyado mucho las Fuerzas Armadas y en lo específico lo que tiene que ver con la seguridad mira los datos ¿por qué no pones los datos? sí pero no sólo lo de homicidio porque ahí las cuentas que nos hacen parten del número de homicidios en el sexenio y se olvidan de cómo encontramos o cómo nos dejaron el país en cuanto a violencia sí había los números no estaban nada bien pero ahorita se puede ver peor no peor no presidente en total es peor no 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 esto es homicidio aquí con el innombrable 9.2 de aumento aquí bajó 31% en su sexenio aquí con Fox subió 1.6 este es el campeón no más que este es este hijo predilecto de los conservadores o político predilecto doscientos por ciento y aquí aquí en el once que tenían veintisiete fíjate lo irracional aquí toma él se apodera del gobierno porque no ganó la elección fue un fraude y no había prácticamente muchos homicidios y él aquí declara la guerra quién sabe para buscar legitimidad para quedar bien con los estadounidenses o porque pensó que iba a ser un día de campo y que se iba a poner pronto una estrellita y le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero y nos llevó a esto aquí aunque yo lo repite y lo repite y lo repita es el año de más asesinatos en enfrentamientos el índice de letalidad más alto ahorita lo vas a ver a ver por qué no pones el índice de letalidad piensa 2011 era arrasar y se ve muy claramente aquí porque eran más los muertos en enfrentamientos que los heridos y detenidos aquí es el once ¿no? este es todo por eso cuando dices peor no pero eso es la letalidad de las fuerzas armadas no son los homicidios sí, sí, sí estoy hablando de enfrentamientos nada más una parte pero ¿qué crees que hicieron ustedes? tú porque perteneces al gremio pero no fuiste tú estamos hablando de los jefes de los de arriba ¿qué crees que hicieron los que ahora están tan preocupados por la violencia en México? acordaron no hablar del tema en los medios hubo un pacto de silencio mira te voy a mostrar una foto de una reunión ¿cuál es el el canal de ustedes? bueno yo estoy en Bloomberg pero está parte del financiero ah Bloomberg sí pero ahí debe haber estado el financiero segurísimo a ver si no está la foto para que vean cómo hay siempre un doble rasero para ver las cosas y falta objetividad profesionalismo este es el rector Narro ese fue el que acuñó o difundió la frase de los ninis pero no veo a nadie del financiero sí algunos deben estar no está Manuel ahí pero somos independientes pero este es no 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 Bloomberg es independiente sí ya sé Bloomberg es una cosa y el financiero es otra están asociados pues juntos pero no es la misma empresa sí eso ya lo sé conocí al director de Bloomberg en Nueva York ah muy bien que por cierto austero ahí estaba en un cubículo este trabajando ya había sido creo que alcalde de Nueva York sí de Nueva York y es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos muy agradable buena persona pero mira esto pasaba seguimos aquí era silencio si ves hoy los periódicos no los he visto y procuro pues a veces no verlos porque son muy impactantes la verdad que sí me preocupa la gente sobre todo de la ciudad porque está indefensa no tiene protección entonces todo lo que lee de los periódicos es tendencioso calumnioso pero el periódico de una u otra forma ya no tiene el mismo impacto la televisión tampoco los más sometidos a el bombardeo de mentiras son los de la radio porque en la ciudad se utiliza mucho el automóvil entonces hay que atraer este el radio prendido y aunque le cambies de estación es lo mismo una guerra de mentiras de infamias y que ya encontraron un crematorio clandestino con restos humanos en los límites de Iztapalapa y de Tláhuac ya nos vamos a quedar sin agua ya imagínense cómo termina la gente no estoy diciendo que no haya problemas pero los magnifican es pura nota roja sobre todo en esta temporada ayer por cierto ya estábamos atendiendo lo del incendio de Valle de Bravo acudimos pronto pero era toda una campaña lo primero que pedí fue que se protegiera la población me dijeron no, no hay problema no hay riesgo de la población y atender el incendio seis hectáreas y ya tenemos o en la mañana había un control de acuerdo al informe del 60% pero todo adelante ya para concluir con tu pregunta nada más adelante vámonos con las otras cifras hasta abajo en la esquina ¿a dónde está? a la derecha hasta abajo en la esquina pero se ve como ese lo vi ayer entrevistando a la señora Alcazal sí ¿dónde está Manuel? estaba jovencito están todos ¿sabes qué? les decían a los del ejército ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos y así fue entonces ¿vamos a continuar con las cifras? ah no pero falta homicidios nada más para terminar bueno pero la otra la de los presidentes terminamos y ya regresamos esta mire y luego subió pero esto aquí lo encontramos nos costó bajarlo que esto es lo más alto aquí incluso hubo un año de estos que este tuvimos más que el 18 y ahí empezamos a bajar y hemos bajado 22% pero no ha sido fácil ahora sí vamos a ver todo mira este es el robo total aquí tenemos una disminución del 31.2 adelante robo de vehículo 49% la incidencia delictiva del foro federal en total 28% adelante feminicidio y esto bien definido porque antes no se clasificaba correctamente síguele mira esto nada más que eso no lo dicen en el tiempo de Salinas secuestraron a los empresarios más grandes de este país bueno llegaron a secuestrar al que fue secretario de Gobernación Gutiérrez Barrios dueños de medios de información fueron secuestrados banqueros eso afortunadamente y toco madera no lo hemos enfrentado no lo hemos enfrentado adelante por eso te digo que peor no sigue así entonces vamos trabajando yo espero que cuidar mucho este año porque el 18 el último año del licenciado Peña se fue para arriba entonces este año tengo que cuidar bastante presidente una última pregunta todas estas tareas que usted ha platicado que se le transfirieron a los militares sobre todo en términos de desarrollo social y económico eran tareas que antes estaban en mano de los civiles y usted tiene un video del 2010 en el que decía que era importante mantener el gobierno civil en manos de los civiles sigue pensando lo mismo después de al final de su sexenio ya muchas de estas tareas van a estar en manos de los militares mira yo soy civilista porque soy seguidor de Juárez Juárez después de la guerra de intervención después de que fueron los militares los que junto con el pueblo los que enfrentaron a los franceses que nos invadieron de las primeras cosas que hizo fue ordenar que donde gobernaban militares se les entregara de nuevo el poder a los gobernadores civiles era civilista soy juarista y soy civilista pero soy mexicano y tengo una tarea que es la de transformar al país y me encontré una realidad catastrófica y precisamente por la corrupción y no iba yo a poder salir sino me apoyo en las fuerzas armadas que además tuve la suerte de que no estaban echadas a perder habían otras secretarías del gobierno completamente entregadas a la corrupción y suerte que la política es virtud y fortuna virtud y suerte la suerte siempre me ha ayudado mucho y por eso eche mano de lo que tenía nuestro país y soy un convencido de que los dos pilares del Estado mexicano en la actualidad que garantizan la posibilidad del crecimiento en buena medida la creación de empleos y sobre todo la seguridad son la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Entonces no creo que haya dicho eso pero en el caso que lo haya dicho hay un refrán no es un dicho según el cual es de sabio cambiar de opinión y aunque no estoy del todo de acuerdo porque no creo que el fin justifique los medios si creo que en política en algunos casos lo que cuenta son los resultados entonces mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas nos han ayudado mucho 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 con bastante sacrificio porque también a veces eso se olvida también en las Fuerzas Armadas hay asesinatos hay desaparecidos y hay quienes pierden la vida en las obras sufren padecen mi reconocimiento a todos ellos y a sus familiares y la gente lo ve así no es que yo vaya en contra de la opinión del pueblo es que a veces perdemos objetividad nos pasa nada más que hay que saber rectificar no caer en autocomplacencia argumentar no caer en el dogmatismo en el fanatismo pon para terminar vamos a terminar con una de dile a una gente que no quiero mencionar aquí que te mande la que le gusta de MBS ya creo que nos está escuchando MBS no ustedes como en la banda MS que la vayan preparando pero pon primero de como ve la gente dos 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 láminas más del Inegi dos láminas como ve la gente su percepción sobre la seguridad pública primero la percepción sobre seguridad y la segunda cómo ve la gente la percepción que tiene de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa no la élite bueno también la élite porque en el caso de la percepción de Marina y de Defensa es altísimo incluye a todos casi a todos ahora vas a ver que es que todo esto ayuda a ubicarnos como le agradecemos a Octavia este la información como ya tiene una una concha de de guau de chiqui guau entonces saben lo que es el guau ni el chiqui guau ah bueno ahí se lo dejamos de tarea esta es la percepción de la gente es la mamá 61 en mucho tiempo desde que empezaron a hacer la serie 2013 11 años 2013 11 años 11 años esa es percepción esta es una encuesta que hace en las principales ciudades del INEGI este estos son la percepción de hombres y esta la percepción de mujeres y esta la media y mira esto y y y y y y y y y Gracias por ver el video.